Señoras y señores, seguimos con la gran final y ahora el top 3 de los finalistas, porque este miércoles hay una pareja que se lleva el carro cero millas gracias a Café Oro de Puerto Rico, una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo, mira, para lograr llevar al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo, un café que brilla desde la altura. Quiero explicar esto en su casa para que entiendan, atención público que esté en su casa. Una familia de ellas tres ya se lleva el carro este miércoles, o sea, aquí no hay pa' más, ya esto se acabó. Una de ustedes tres este miércoles se lleva el carro y esto se acabó. Hoy están jugando las tres y vamos a eliminar una pareja. Una de ustedes está eliminada hoy, la menos cantidad de puntos que tenga está eliminada y las otras dos parejas van este miércoles por el carro, una contra una. Vamos a hablar con ella. Soni, ¿cómo estás? Bien, gracias. Los nervios, ¿cómo están? Un poquito ahí. Un poquito. ¿Estuviste estudiando hoy? Sí. ¿Con mamá, solita? Cuéntame. Mami estuvo trabajando hoy, estudió lo que pudo en el trabajo. Te tocó a ti. Y yo me quedé en casa y pues papi me levantó a las ocho de la mañana. Levantate pa' que estudies. Y yo, ok. Y pues me puse a estudiar. Dale el micrófono a tu mamá. Sonia, ¿qué te dicen en la calle? Cuéntame. Pues mira, como ya saben, yo soy maestra, mis estudiantes. Yo estoy dando la lección de la clase y los nenes. Y yo me creo que me van a preguntar algo. Y yo dime, me dicen que yo te vi en Puerto Rico, gana. Eso. Muy bien. Sí, pero estamos contentos y... Qué bueno. Y entonces por aquí tengo Susana y Brenda. Brenda, ¿cómo estás? Todo bien. Bienvenida. Y Susana, ¿estás bien? ¿No hay gorrito hoy? No, porque tengo que lucir el pelo. Ah, el pelo que te está creciendo. Muy bien. La cabellera. Susana, póngale el micrófono a Susana. ¿No hay saludos hoy? ¿Está todo bien? No, no, no. Ah, bueno, está bien. Tengo que tener el tiempo para el concurso. Ok, muy bien. Chica, ¿estuvieron estudiando hoy ustedes? Sí, estudiamos. ¿Cómo cuántas horas ustedes le han estado dando a este concurso? ¿Al día? ¿Al día? Bueno, el día de hoy quizás como seis, siete horas, ¿verdad? Hoy nada más. Hoy nada más. Hoy nada más seis o siete horas estudiando para el carro. Sí. Y han estado estudiando por estos meses por el carro. Sí. Muchas horas diarias. O sea que... Todo el tiempo libre es para estudiar. Todo el tiempo libre para estudiar. Sí. Muy bien. Qué bueno. Bienvenida nuevamente. Y por aquí tengo Anaís y Ana. Anaís, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame. Y abuelita, ¿está todo bien? ¿Está tranquilita? Todo bien, todo bien, sí. ¿Han estado estudiando? Sí, sí. Hemos estado estudiando todo el tiempo que podamos. ¿Su nieta va a su casa a estudiar? ¿Cómo lo hacen? No, ella estudia en su casa, yo en casa. Muy bien. O sea que más o menos usted trabaja por un lado, ella trabaja por otro, lo que se pueda. Y cuando se puede, pues juntas. Exacto. Muy bien. Chicas, instrucciones. Yo voy a estar haciendo preguntas hasta las 7 y 22. ¿Ok? La que esté alante, o perdóname, discúlpeme, la que esté atrás de ustedes tres, esa está eliminada. Pero si a las 7 y 22 yo voy, por un ejemplo, mi amiga Brenda y Susana, y se acabó el tiempo a las 7 y 22, yo voy a terminar la ronda para que sea justo, para que todas tengan exactamente las mismas preguntas. A las 7 y 22, yo voy a decir tiempo, si ya yo empecé con ustedes, voy a terminar para que si, digamos, son 10 preguntas, pues usted tenga 10 preguntas, 10 preguntas y 10 preguntas. Sea justo. ¿Ok? ¿Preparada? Buena suerte a todas. Le pedimos al público, silencio total. Es bien importante que lo vamos a hacer como ayer, que van a tener 10 segundos para contestar la pregunta. Pregunta, Anaís, 10 segundos, Brenda, Susana, chica, 10 segundos. Tienen que contestar antes que suene la chicharra en esos 10 segundos. ¿Preparada? Buena suerte a todos. Se va el carro, señoras y señores. Y las tres familias están trabajando duro para llevarse el carro cero millas gracias a Café Oro de Puerto Rico. Buena suerte. Comenzamos ya. Silencio total. Sonia y Sonny B. ¿A qué rama del arte está dirigido el tradicional Festival del Mar del Plata que entrega los premios Astor? A. Al baile. B. Al cine. C. A la música. Tiempo. B. B. Ella dice que la letra B. Y eso es incorrecto. Era la C. A la música. Próxima. Susana y Brenda. Lo mismo para ustedes. Entonces, ¿en qué año se casaron Lady D y el príncipe Carlos? A. 1981. B. 1976. C. C. Y Edi, tiempo. Letra A. Letra A. Ella dice que la letra A. 1981. 1981. Y eso es correcto. Anaís y Ana. Abuela y nieta. Vamos con ustedes. ¿De qué país fue presidente el actor Jim Morales? A. Nicaragua. B. Colombia. C. Guatemala. Tiempo. C. C. Ella dice que la C. Guatemala. Y eso es correcto. Continuamos. Madre e hija. Soni y Sonia. ¿Cómo se llama el idioma del país vasco? A. Gallego. B. Euskera. C. Aranés. Tiempo. B. Ella dice que la B. Euskera. Y eso es correcto. Vámonos con Susana y Brenda. ¿En qué año comenzó en California el periodo de emigración llamado la fiebre del oro? A. A. 1848. B. 1858. C. 1868. Tiempo. La A. Usted dice que la A. Ellas dicen que la A 1848 y eso es correcto. Vámonos con Anaís y Ana. ¿Cómo se llama a la corriente filosófica que contrasta con el empirismo? A. Dogmatismo. B. Racionalismo. C. Positivismo. Tiempo. B. Ya dice que la B. Racionalismo. Y eso es correcto. Continuamos. Sonia y Soni, madre e hija. ¿En qué país se encuentran las paradisíacas playas de Phuket? A. Tailandia. B. Hawái. C. Dinamarca. Tiempo. A. Ella dice que la A. Tailandia. Y eso es correcto. Susana y Brenda. Todas están estudiando fuerte. Quiero felicitarlas a todas. Vámonos con Susana y Brenda. ¿En qué océano se encuentra el Golfo de Adén? A. Océano Atlántico. B. Océano Pacífico. C. Océano Índico. Tiempo. Letra C. Ella dice que la letra C. Océano Índico. Y eso es. Correcto. Adolfo, dime. Vamos a tener una conexión en la pregunta de los premios Astor. Sí. Porque si efectivamente eran, la respuesta que dieron hechos era al cine y no a la música. O sea que es correcta. Sí. Lamento mucho. O sea que Sonia y Sonibet tienen tres. Tienen tres. Pues vamos a ponerle tres. Ahí lo están corrigiendo. Ok. Lo corregimos en vivo. ¿Está bien? Gracias. Muy bien. Tenían correcto. Ok. Seguimos con Anaís y Ana. Vámonos. ¿Cuántos días duró el papado de Juan Pablo I? A. 33 días. B. 36 días. C. 39 días. Tiempo. A. Ella dice que 33 días. Y eso es. Correcto. 33 días. Continuamos. Sonia y Sonibet. Sonia y Sonibet. ¿A qué líder derrocó la revolución rumana de 1989? A. Molotov. B. Ceusescu. C. Kamenev. Tiempo. C. Ella dice que la C. Kamenev. Y eso es. Incorrecto. En la B. Próximo para Susana y Brenda. ¿Qué dos países separa el Canal de la Mancha? A. Francia e Italia. B. Francia y España. C. Francia y Gran Bretaña. Tiempo. Letra C. Ella dice que la letra C. Y eso es. Correcto. Vámonos con Anaís y Ana. ¿De qué nacionalidad es el piloto de automovilístico Sebastián Vettel? A. Alemán. B. Australiano. C. Italiano. Tiempo. A. Ella dice que la A. Alemán. Y eso es. Correcto. Continuamos. Sonia y Sonny Vett. ¿En qué ciudad llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de 1996? A. Los Ángeles. B. Atlanta. C. Vancouver. Tiempo. B. Ella dice que la B. Atlanta. Y eso es. Correcto. Susana y Brenda. ¿Cómo se llama el emperador musulmán que construyó el Taj Mahal? A. Yangir. B. Cha Yang. C. Dara. Cico. Tiempo. Letra B. Letra B. Ella dice que la letra B. Y eso es. Correcto. Próxima. Anais y Ana. ¿En qué año fue la primera aparición del personaje Tarzán? A. 1910. B. 1912. C. 1914. Tiempo. B. B. Ella dice que la B. 1912. Y eso es. Correcto. Continuamos. Sonia y Sonny. Madre e hija. ¿Durante qué conflicto bélico sucedió la batalla de Yutlandia? A. La Primera Guerra Mundial. B. La Segunda Guerra Mundial. C. Guerra Fría. Tiempo. 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 B. B. Ella dice que la B. La Segunda Guerra Mundial. Y eso es. Incorrecto. Era la Primera Guerra Mundial. Seguimos. Susana y Brenda. ¿En qué estudio grabaron los beaters la mayor parte de su discografía? A. Real World Studios. B. B. Capital Studios. C. A. Rowe Studios. Letra C. Ella dice que la letra C. Y eso es. Correcto. Continuamos. Anais y Ana. En qué ciudad se encuentra el famoso Parque World. A. París. B. Milán. C. Barcelona. Tiempo. A. Sonó la chicharra. Proceso, sonó la chicharra. Un poquitito más de que ya se había puesto en cero. Ok. Seguimos. Era Barcelona. Vámonos. Sonia y Sonibet. ¿En qué país se encuentra el aeropuerto internacional de Carrasco? A. Uruguay. B. Paraguay. C. Argentina. Tiempo. A. Ya dice que la A. Uruguay. Y eso es. Correcto. Susana y Brenda. ¿Cómo se llama el escultor que realizó la estatua de la libertad? A. Antoine Bourdelle. B. Frédéric Auguste Bartholdi. C. Jean Cardot. Tiempo. Letra B. Ella dice que la letra B. Y eso es. Correcto. Seguimos. Anais y Ana. ¿De qué país fue presidenta? Violeta Chamorro. A. Nicaragua. B. Ecuador. C. Bolivia. Tiempo. Nicaragua. A. Nicaragua. Y eso es. Correcto. Continuamos. Sonia y Sonibet. ¿En qué fecha se creó la Real Academia Española? A. 6 de junio del 1710. B. 6 de enero de 1723. C. C. 6 de julio de 1713. Tiempo. A. Y ya dicen que la A. 6 de junio de 1710. Y eso es. Incorrecto. Era la C. Vámonos con Susana y Brenda. ¿En qué fecha nació el líder pacifista Mahatma Gandhi? A. 2 de octubre del 1869. B. 2 de octubre de 1896. C. 2 de octubre del 1872. Tiempo. B. Y ya dice que la B. 2 de octubre de 1896. Y eso es. Incorrecto. Era 2 de octubre de 1869. Seguimos. Anais y Ana. ¿En qué año le otorgaron el premio Nobel de la paz a Nelson Mandela? A. 1991. B. 1992. C. 1993. Tiempo. B. Ella dice que la letra B. Y eso es. Incorrecto. Era la C. 1993. Continuamos. Sony, Sony. ¿Qué tres países de Sudamérica tienen en sus banderas las tres mismas franjas de colores? A. Paraguay, Uruguay, Argentina. B. Ecuador, Perú y Chile. C. Colombia, Ecuador y Venezuela. Tiempo. C. Ella dice que la letra C. Colombia, Ecuador y Venezuela. Y eso es correcto. Próxima. Susana y Brenda. ¿En qué ciudad vivió durante muchos años hasta su muerte el actor Jorge Porcel? A. Chicago, B. Miami, C. New York. Tiempo. B. Ella dice que la letra B en Miami. Y eso es. Correcto. Vámonos con Anaís y Ana. ¿En qué año nació Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos? A. 1941, B. 1952, C. 1946. Tiempo. B. B. Y eso es. Incorrecto. Continuamos. Soni, 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 Bet. ¿Quién es el poseedor del récord mundial de salto a lo largo? A. Mike Powell, B. Walter Martin, C. John Thomas. A. Ella dice que la letra A. Y eso es. Correcto. Seguimos con Susana y Brenda. ¿Cuál es el palacio real en uso más antiguo de Europa? A. De San Telmo. B. Episcopal de Astorga. C. Alcázar de Sevilla. Tiempo. Letra C. Letra C. Y eso es. Correcto. El tiempo ya terminó. Lo que le habíamos explicado, que vamos a terminar con ella. La última, ya son las 7.22. Vamos a terminar para que todas tengan la misma oportunidad. ¿En qué año la Real Academia Española sacó del abecedario la letra CH? CH. A. 2012. B. 2010. C. 2007. Tiempo. B. B. Y eso es. Correcto. Adolfo. 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 De preguntas. No es que empezamos de cero. Va a ser acumulativo. O sea, los errores que ya acargan, porque así es justo honrando a la persona que tiene. Claro, porque hay un empate. Tenemos que eliminar a alguien. Están empatadas. De siete y siete y nueve. Pues van las tres. Con el puntaje que ya tienen. No vuelve a cero. Chicas, van este miércoles las tres parejas por el carro. Ay, 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 ay. Y una de ustedes se lleva el carro. Vamos a darle un fuerte aplauso a todas. Chicas, nos vemos el miércoles por el carro cero millas. Esto está de final de película. Nos vemos el miércoles. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico gana. Vengo ya. Lo próximo Open Talent Show. Puerto Rico gana. No te quites.